Los datos más actualizados del COVID-19 y es que a nivel mundial ya son 3.8 millones de casos. Es decir, mañana es muy probable, perdonen, de hecho una cifra actualizada, son 4.097.158 casos. Los que se han registrado hasta el momento y lamentablemente son 282.495 personas que han fallecido. Una pandemia que ha conmocionado al planeta entero. No ha habido continentes que se haya escapado de esta pandemia. 4.097.158 casos, impresionante. Y 282.495 casos. Pero yéndonos a la región, perdón, 282.495 muertos. Pero yéndonos a la región, que es de interés por los migrantes y refugiados venezolanos, Brasil es el país que presenta más casos, con 157.695, donde además han fallecido 10.757 personas. Le sigue Perú, con 67.307 casos, han fallecido 1.889 personas. México pasó ya al tercer lugar en la región, con 33.460 casos. Pero una tasa alta de mortalidad, 3.353 fallecidos. Eso quiere decir que hay una tasa de mortalidad del 10% en México y todo tiende a empeorar en ese país. Después de México, Ecuador, 29.559 casos. Chile, 28.866 casos. Colombia, 10.405 casos. Y República Dominicana, 10.347 casos. En todos estos países que he mencionado, latinoamericanos y del Caribe, hay venezolanos desplazados. Recordemos que son 5.100.000 migrantes y refugiados venezolanos. Y en el caso de México, donde la situación está empeorando rápidamente, la tasa de mortalidad, insisto, es muy alta. 3.353 fallecidos, los 33.460 casos, 10%. En ese país hay más de 70.000 desplazados venezolanos. Muchas veces cuando pensamos en la crisis inmigrantes y refugiados venezolanos, se nos viene a la mente Colombia, se nos viene a la mente Ecuador, se nos viene a la mente Perú, se nos viene a la mente Chile o Argentina. Pero incluso México, que está bastante lejos de Venezuela, hay más de 70.000 desplazados venezolanos. O en República Dominicana, que ya son más de 10.300 casos de coronavirus en esa isla del Caribe. Y aproximadamente ya hay 40.000 refugiados venezolanos. Les quería compartir que el pasado viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su reporte después de la visita in loco a Venezuela. Una visita completamente atípica porque, como bien sabemos, la tiranía de Maduro impidió que los representantes de la CIDH visitaran a Venezuela. Sin embargo, pues se coordinó con las autoridades colombianas y ellos pudieron visitar la frontera. Es lo más cerca que pudieron estar de nuestro país. Estuvieron en el departamento del norte de Santander, específicamente en Cúcuta. Y, pues, nuevamente la CIDH manifestó que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que existe una grave crisis de derechos humanos. Se refirieron a los venezolanos dentro de nuestro país y los que se han tenido que ir de nuestro país, que hayan sufrido tratos crueles y degradantes. Y yo les recomiendo que vayan hacia la... que vayan a la... lo que lo pueden buscar en las redes sociales, la CIDH, para que vean... para que vean la... la... el... un video que allí publicaron con audios de venezolanos ya habiendo salido del país y por qué se fueron. Un poco el trabajo que nosotros hemos venido también haciendo. Y es dramático los testimonios. Testimonios, por ejemplo, de personas que decían que cuando llegaron a Cúcuta se tomaban fotos en los abastos con alimentos, porque pasaron días en Venezuela sin ver esos alimentos. Personas que fueron seriamente torturadas por el régimen en las cárceles. Jóvenes que fueron reprimidos en manifestaciones. Así que es muy importante este informe, este reporte que hizo la CIDH después de la visita in loco a nuestro país. Y bueno, la dictadura evidentemente demuestra lo que es cuando no deja ingresar a los representantes de la CIDH. Quería recordarles también, porque esto, aunque ya vengo varios... hablemos sin fronteras, lo vengo diciendo que el gobierno de Colombia sacó un decreto el pasado 15 de abril que prohíbe el desalojo de los migrantes venezolanos hasta el 30 de junio. Este es el decreto número 579. Y yo les digo a cualquier venezolano, independientemente si está en Bogotá, en Cúcuta, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga, en donde esté, que si es víctima de algún desalojo, inmediatamente lo denuncie a las autoridades colombianas, porque está prohibido el desalojo hasta el 30 de junio, así como también está suspendido el pago de intereses por mora en servicio. Se siguen conectando personas, Ana Vera y Jorge Codú en Facebook Live, muchísimas gracias por conectarse. El Ciro Rojas también se desconecta. Realmente los riesgos internacionales sirven para algo, no sé si es... Por no haber signo de interrogación, si es un comentario, sí, sirve muchísimo, porque hoy, gracias a la presión internacional y gracias al apoyo, además, de la comunidad internacional, no solamente hay un gobierno legítimo en Venezuela que encabeza el presidente Guaidó, sino la dictadura, pues, ha sido seriamente debilitada, sobre todo desde el punto de vista financiero, porque nos ha tocado buscar la justicia más allá de nuestras fronteras a no haberla en nuestro país. Recordemos que los altos jerarcas del régimen tienen bien, bien limitados sus desplazamientos, porque, pues, muchos de ellos están sancionados por violación de derechos humanos, por narcotráfico, por corrupción, por lavado de dinero, y, bueno, la comunidad internacional también está haciendo muchísimo por migrantes y refugiados venezolanos. Bien sabemos que todavía hay muchos desafíos, evidentemente hay muchos desafíos, pero realmente el esfuerzo que han hecho los países por recibir a más de 5 millones de venezolanos, que eso es el tamaño de un país completo. Yo siempre digo que 5 millones 100 mil desplazados es más que el total de la población de países como Costa Rica, como Uruguay, como Panamá, pues, han hecho mucho. ¡Gracias!